El tramo Hoy primero de septiembre la iglesia recuerda a San Gil, ermitaño de origen griego que vivió entre los siglos V y VI. Algunas leyendas piadosas lo consideraban un rico heredero emigrado de Marsella y establecido como ermitaño en un bosque en la desembocadura del río Ródano, lugar en donde con el tiempo edificó un monasterio. La piedad en el medioevo lo llamó abogado de los pecadores por haber ayudado en su conversión al rey Carlos, protector de pobres, tullidos, arqueros, por haber sido herido por una flecha y defensor contra las enfermedades del cáncer y la epilepsia llamada mal de San Gil. Las devociones populares resaltan su bondad cristiana, su misericordia, la delicadeza que demostraba con los pecadores, y la llamada a la conversión. Los abundantes peregrinos de Santiago le pedían ayuda contra el miedo y las madres recurrían a él cuando sus hijos eran presos de terrores nocturnos o sufrían pesadillas. San Gil intercede por nosotros ante el Señor para que nos des la fuerza de seguirlo sin temor y amarlos sin reparos como un niño ama a su padre.